Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. Hola a todos, bienvenidos a este primer programa de la cuarta y milagrosa para mi temporada de Mereces lo que sueñas. El invitado de hoy era una incógnita, para ustedes, no para mí, y es un placer estar acá y haberme trasladado a su hogar, a su casa. Para muchos, ya un amigo, para los que me siguen desde hace cuatro temporadas, que han ido a mis conferencias, ya van adivinando quién puede ser. A ver, tengo el gran honor y el placer de compartir este primer programa con un hombre que no quiero presentar como un maestro espiritual, porque muchas veces como amigos nos hemos reído y decimos que eso suena achantado, pero es un gran maestro espiritual. Lo ha sido para mí, ha sido mi amigo durante 20 años, fue quien me introdujo un poco en el mundo, es un gran instructor de yoga, en el mundo espiritual, que me ayudó a aprender a meditar. No quiero mucho preámbulo. La mayoría lo conocen, los que nunca lo vieron, vayan al canal de YouTube y vean cuántos programas ya hay grabados con el señor Marcelo Alba. Hola, Marce. Hola, Mónica. No nos podemos tocar. Vamos a guardar las distancias respetables. Pero qué placer. Contale a la gente dónde nos estás recibiendo. Bueno, estamos en nuestro espacio, Antarmogna. Aquí damos clases de yoga, meditación, y está Mario con sus clases de gimnasia. Y es un gusto que me hayan elegido para el primer programa de la cuarta temporada. No, no fue casual. Primero te digo que estoy muy emocionada, porque tenía muchas ganas de verte. Yo no veía a Marcelo desde octubre, que fue el cumpleaños de mi hija, y Marcelo me acompañó. Y con esto del COVID. Así que, a ver, estamos viviendo un año especial. Yo quiero empezar por ahí, con un hombre que nos va a dar su mirada espiritual e inteligencia. Porque Marcelo tiene esa inteligencia emocional y práctica a la vez, que es fantástico. A ver, la pregunta sería, en un año tan difícil, yo recuerdo una película, no sé si vos la recordarás, seguro que Félix, mi productor, la va a recordar, el año que vivimos en peligro, con Mel Gibson, hace muchos años. Para mí, este año es un año que no es un año más. ¿Crees que habrá un antes y después en la gente, después de este 2020, el año del COVID, o el año que vivimos en peligro? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Antes de dar mi opinión, yo quiero ser muy cuidadoso, porque es un tema muy delicado, y hay opiniones como personas al respecto del COVID-19. Entonces, yo voy a dar mi humilde opinión, pero respeto todas las posiciones, porque es un año, sí, sin duda, muy particular. Es un año que de pronto nos despertamos y nos encontramos viviendo dentro de una película de ciencia ficción, porque antes lo veíamos en el cine o en la tele. Y un buen día, a partir de marzo, nos despertamos dentro de una película de ciencia ficción, donde esto ha venido a perturbar a la humanidad, ha venido a plantear un estado de conciencia, de colectividad, ha venido a plantear que el ser humano también ha abusado mucho, ha abusado mucho del planeta Tierra, de la existencia en sí. Y lo teníamos presente, todo lo que es holístico, todo lo que es una vida mejor, pero pienso que este año 2020, la persona que no aprenda con este año y no aplique realmente todo lo que hemos aprendido, va a estar en serios problemas. Pero sin duda que este año va a marcar a la humanidad, ya está marcando la humanidad. Vos sos un ser humano muy espiritual, hemos hablado muchas veces de la era de Acuario, en la que ya estamos. Esta pregunta, bueno, nosotros no preparamos nunca las preguntas, pero, ¿crees que te venías venir en algún momento a una cosa así? Vos que sos tan intuitivo, tan... ¿Venías venir como que la naturaleza se va con un parate? Quizás, de pronto sí, me lo he planteado, que todo tiene un límite, ¿no? Este, pero no... Como yo vivo el presente en su potencia, desde que me levanto hasta que me acuesto, como que no reparo en esas cosas. Vivo el presente. Pero tampoco estoy ajeno a lo que te acabo de decir. el humano ha abusado, ha abusado en todos sus órdenes del planeta. Lo estamos depredando al planeta Tierra. Y... Y... Lo estamos depredando. Y ya sería bueno que, este... estemos tomando conciencia realmente de lo que se está generando. Este... Para eso tenemos que despertar. Como te decía, si no despertamos con todo lo que se está viviendo, es grave la situación. Pero... Pero el ser humano ya ha vivido, ya ha trascendido guerras, otras pestes, hambrunas, violencias, guerras, en fin. Y... Lo malo de esto es que se van perdiendo vidas. Se van perdiendo. Se van perdiendo vidas humanas. Y... Eso es irreparable. Pero el ser humano siempre es resiliente y... Y... Vamos a salir adelante. De alguna manera... Hay una segunda pregunta, pero ya está como intrínseca en tu respuesta, pero yo te la voy a hacer. Porque vos dijiste, un día nos despertamos como en una película de ciencia ficción. ¿Cómo lo viviste? Y lo vivís vos, con absoluta sinceridad. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo viviste acá, en tu salón de yoga, con las alumnas? ¿Cómo lo vivís? Bueno, nosotros lo vivimos desde el desconocimiento, porque nos tomó por sorpresa, por supuesto. Y... Y como no hay verdades absolutas, no sabíamos mucho cómo lo íbamos a manejar. Si bien sabíamos los cuidados que hay que tener en cuanto a la higiene, las distancias, pero yo no me atreví a opinar porque desconocía. Te estoy hablando cuando partió, cuando comenzó todo esto del COVID. Yo seguí dando clases diez días después de que surgió todo esto, pero respeté los tiempos de las alumnas. Unas decidieron quedarse en su casa con los cuidados pertinentes, otras continuaron viniendo a clase, pero después por una cuestión de responsabilidad y de conciencia. Y para no entrar en eso que te digo, porque hay opiniones y maneras de ver esta situación como personas. Y para no sentir sentir y estar en un enfrentamiento, como te digo, de opiniones, porque ya para el mundo está bastante surtido de eso, decidimos obviamente cerramos el salón y estuvimos dos o tres meses sin dar clase hasta que se permitieron abrir los gimnasios con los cuidados. Y así fue que también mis alumnas me pedían que necesitaban una clase de meditación o de yoga porque realmente ya habían pasado a la fase de que ya estaban los cuidados, ya estaba el aislamiento, pero por más que tengan una buena relación o una mala relación también, porque hay que ser conscientes de que en un hogar hay de todo, tenemos buenas relaciones y no todas son buenas relaciones. Entonces ya estaban colapsando en sus casas y bueno, y este es un espacio de contención. Sobre todo pienso que las personas que trabajamos en lo espiritual o estamos abocados a apoyar a la gente así como tú desde el SoCoaching y desde este programa maravilloso, tenemos una gran responsabilidad hoy por hoy. Nos sentimos doblemente en la responsabilidad y exigidos de contener a las personas. Están siendo, se están encontrando como sin bastones, como ya... Perdidos. Claro, como hay una cierta sensación de estar perdidos, sin esperanzas, es difícil vivir sin esperanzas. Sí, sin no olvidar las pérdidas de trabajo, pérdidas de trabajo, que es una realidad. O sea, nosotros tenemos la obligación de brindarle optimismo y esperanza a las personas sin negar que hay una realidad, ¿no? Hay gente que está sin trabajo o en el seguro de paro que se ve afectada a su realidad, no solo económica, porque yo creo que en un programa hablé que era, que es muy importante, es vital estar en el equilibrio material y el espiritual. Entonces, no todo es espiritualidad y no todo es material, pero cuando uno de esos dos, como los platos de una balanza, está uno más pesado y el otro más liviano, no llegamos al equilibrio adecuado. Entonces, es una situación que se aprende ya no al día a día, como le digo yo a mis alumnas, se vive un día a la vez, ya creo que hasta eso no corre. Es el minuto a minuto. Hoy, en el 2020, vivimos el minuto a minuto, porque tú te levantás, si bien yo no miro televisión por una cuestión de salud, me informo lo que me tengo que informar, pero después decido no contaminarme, elegí despojarme de todos esos manejos de informaciones porque hasta son surrealistas a veces y un tanto crueles también a veces. No niego la realidad, no niego la realidad, hay gente que se está muriendo, pero no precisamente de COVID, se está muriendo de otras cosas, pero a lo que voy es que... Vamos a decir la verdad, se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre, se está muriendo de soledad, de... La discriminación sigue, la violencia doméstica sigue, creo que va en un aumento, porque tú imagínate que un matrimonio, una pareja, lo que sea, que se llevaban medianamente bien, pero con, bueno, con la obligación del trabajo o el gimnasio o el partido de fútbol o... De golpe es como estar en un gran hermano, es exactamente lo mismo, es estar viviendo en un gran hermano. Sin mencionar que además en cualquier pareja el problema económico trae una tensión y triste. Justamente, justamente. A mí, la verdad que hoy más que nunca te doy las gracias públicamente porque vos y Claudio María fueron mis maestros de meditación y en estos tiempos necesité mucho meditar. Vos sabés más que nadie que yo jamás dejo de creer. Acá atrás de Bambalinas voy a contar que está una de mis grandes amigas, Georgina, a la que yo cuando ella entra en algún ratito de bajón le digo empoderate, empoderate, seguí creyendo. Esta cuarta temporada de Mereces estuvo en serio riesgo porque uno no sabía, hubo auspiciantes que se cayeron por todo esto. Una cuestión lógica. No sabíamos y sin embargo yo cada noche medité como vos me enseñaste, como Claudio me enseñó y decreté y siempre visualicé que Mereces volvía. Entonces, creo que en estos momentos y me corregirás vos que sabés muchísimo más que yo. No, por favor. Es cuando más uno pone a prueba su espíritu y su fe. La fe inquebrantable de que pase lo que pase los sueños se pueden concretar. Porque en las grandes crisis algunos se mueren de hambre pero otros se vuelven ricos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay todo, un montón de... Yo trabajé arduamente para que mereces por supuesto feliz la producción no tengan todos pero nunca dejé de tener fe y creo que eso es el secreto o la base y lo que trato de transmitir y vos también de tu lugar a la gente. Yo sé que hay muchas personas en depresión. Ayer miraba, porque las charlas nuestras son muy coloquiales, a veces pongo América de noche y lo que se está viviendo en Argentina es terrible, y si nunca lo vieron les recomiendo que busquen en YouTube y a vos también al neurocientífico Facundo Manes es un hombre que si bien es de mentalidad científica un neurólogo él se dedicó a estudiar qué es lo que hace a la gente feliz. Entonces para Facundo lo que hace a la gente feliz es el contacto con otros seres humanos y ayer hablaba del altísimo grado de casos de depresión y suicidio que está viviendo en la Argentina. Por este aislamiento Nuestro país también. Entonces claro, yo lo que quiero es pedirte de alguna manera antes porque tenemos un rato para ver un mensaje a la gente de qué pueden hacer para entender que no están solos a pesar de esto. De que estamos juntos remando en una tormenta, ¿no? Lo que pasa es que el tema es muy amplio también, ¿no? No todos vivimos incluso hasta la soledad de la misma manera. Si bien desde desde mi punto de vista la soledad es muy sanadora. Totalmente. ¿Tá? El silencio es muy sanador. Hay personas que de pronto de niños fueron criados muy inseguros con muy pocas aprobaciones. Entonces se desarrollaron en esa inseguridad y de la única manera que se sienten acompañados es llenos de personas, de reuniones, de obligaciones, de actividades. Entonces es como yo te dije hace un momento. Imagínate, te despertás y al otro día no tenés nada de eso. Se cortaron las reuniones, se cortaron las salidas ¿tá? Y te encontrás en tu casa encerrado. Entonces nadie sabe manejar esa situación. Y a no olvidar que somos mamíferos, ¿tá? Somos carne, somos temperatura, sangre, caliente, que necesitamos el abrazo, necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos expresarnos y de pronto que te corten todo eso. Yo creo que tarde o temprano, yo hace unos cuantos meses que descubrí que la cuarentena me dejó cosas buenas, ¿sabes? Por supuesto, todo es un aprendizaje. me dejó cosas muy buenas, pero eso es un tema personal y mío. ¡Gracias! 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 Disfrutá lo mejor de H. Stagnari Recibí nuestros vinos en tu casa directo desde nuestra bodega Hacé tu pedido de 6 botellas o más El envío es sin costo en Montevideo Y si pedís 12 botellas te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa Pedidos por WhatsApp al 096-109-606 H. Stagnari Vinos de autor Homeopatía Farmaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales Homeopatía Farmaco Farmacia Ecológica de Uruguay Farmacia Ecológica Farmacia Ecológica metadata Hot 34 Fr dormir 嘿 Empezしました cups de agua quentú arco es en el e 30 minutos, 3 veces por semana, te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Hoy con Marcelo, pero lo voy a dejar para el final, porque es un tema que Marci y yo cuando hablamos, hablamos muchas cosas, hay un tema que vamos a tratar, pero lo voy a dejar para el final, que es el minimalismo. Que no tiene nada que ver con el minimalismo de decoración. Pero antes te quiero hacer dos preguntas, porque ante todo esto, ¿qué le dirías vos a la gente o por qué crees que hay tanta gente que le tiene miedo a la muerte? Es un miedo recurrente, el miedo a la muerte, ¿no? Bueno, Uruguay por lo general no estaba tampoco acostumbrado a convivir con la muerte como otros países en el mundo. Que no es que sean indiferentes, sino que viven esa realidad cultural y social, claro, que se convive con la guerra, que se convive con la muerte, donde es sabido por amigos o compañeros de trabajo que han estado en África o en la India y que caminan entre cadáveres. Pero Uruguay no estaba, está muy lejos de todo eso, por suerte. Pero también se muere gente acá. ¿Pero por qué crees que habemos seres que no le tenemos miedo a la muerte y gente que tiene pánico? Porque estamos todos en momentos y caminos diferentes de evolución. Y hay gente que de pronto está tan apegada a sus bienes materiales o afectivos que solo el hecho de pensar que el día de mañana no va a tener nada de lo que ya tiene los atemoriza. Existe la tanotofobia. La tanotofobia es eso, el miedo extremo a la muerte. Pero ya ahí tendrías que ir a una especialista, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué aburrida sería la vida si no nos murieron? Yo a veces pienso eso. ¿Qué iba a estar vegetando, 200 años, un bobre? Ojos, mi pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que la existencia y la naturaleza es tan sabia, tan maravillosa que es natural, valga la redundancia, que exista la muerte. Porque si no sería totalmente descabellado, irreal. Mirá, ¿te acordás de Steve Jobs? Steve Jobs tiene una frase maravillosa. Ustedes saben que con toda su fortuna, él no pudo evitar morir de un cáncer de páncreas. Y él dijo un día, saber que me voy a morir fue el mejor antieto a aprender, para aprender a valorar la simpleza de la vida. Entonces creo que tomar conciencia de que la muerte es un amigo que tenemos acá, si empezamos a verlo no como un enemigo, sino como un aliado, empezamos a valorar el día a día. Ah, sin duda. Y a dejar de quejarnos todo el tiempo por cosas que de repente no podemos cambiar. La queja forma parte también del ser humano. Sí, yo últimamente estoy insoportable. Bueno, eso ya es otro tema. Habría que preguntar en casa, pero me quejo bastante. Pero yo pienso que hay que observar las cosas tal cual son y están. Y acá no hay pociones mágicas, no hay recetas como para hacer, qué tengo que hacer o qué tengo que tomar para ser feliz. Aquí, yo, mi punto de vista, pienso que todo empieza a fluir desde la aceptación. Cuando uno acepta, uno acepta que estamos en un mundo caótico, en un mundo que va a la extinción, porque realmente que si no tomamos conciencia vamos a la extinción. Y si bien todo el mundo lo sabe, pero es como que no te preocupa, como que bueno, de algo hay que morir. Esa frase quién no la ha conocido o no la ha sentido, de algo hay que morir. Bueno, pero no se trata de eso. Yo pienso que se trata de enaltecer primero nuestra vida, nuestra vida personal. Y después de enaltecer nuestro entorno, nuestro hogar, nuestro trabajo. Y así no vamos a pecar ni de seres espirituales, ni de maestros, ni nada de eso. Porque a veces somos tildados como de santurrones. Pero aquí se necesita realmente un despertar, un despertar de conciencia colectiva, donde se mejore la educación de una vez por todas, donde se mejore la calidad de salud de una vez por todas. Si bien tenemos una muy buena calidad de salud en nuestro país, tenemos, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, donde los médicos, antes no se hablaba de los médicos, y pasaron a ser superhéroes. Bueno, tampoco lo justificaron. Superhéroes que también son maltratados. O sea que convivimos... ¿Por qué crees que los médicos son maltratados? ¿Y son maltratados vulgarmente porque he visto y me he enterado de que han sido apedreados? ¿O porque como trabajan especializados con el COVID-19, piensan que van esparciendo el virus por toda la casa? Yo voy a expresar una opinión que yo soy muy polémica, que va a generar polémica. Yo no los veo como héroes a los médicos. A ver, si vos te formaste como héroe, si vos te formaste, perdón, como médico, y te tocó el COVID, y bueno, sos médico. ¿Entendés lo que digo? Sí, no, pero yo me refiero a... Vos te referís a la estigmatización. Eso es horrible. Pero eso de, a ver, en España le cantaban y le aplaudían, a ver, estudiaste para médico. Es lo que te tocó. Y tenés que amar tu profesión. No son héroes, son médicos. Yo sé que esto puede generar polémica, pero es mi postura, y vos sabés que yo soy polémica. Es como si yo mañana tengo una avalancha de gente que viene a verme porque está desesperada por depresión, y soy héroe porque los atiendo a todos. No, yo elegí el soul coaching porque es lo que amo. No soy héroe. Hago lo que me preparé para hacer. Bueno, pero yo me refiero al hecho de ser héroe, porque un médico antes pasaba como en el anonimato hasta que se precisó, se precisó la mano del médico. Sí, siempre se precisó. A eso me refiero. Fue más notorio. Los médicos empezaron a ser más escasos y más notorio. A eso me refiero. Sí, es verdad. Antes no se hablaba. Ah, es doctor, es doctora. Está perfecto, pero cuando una situación te acorrala, ahí el ser humano puede mostrar sus peores miserias o puede mostrar lo aprendido espiritualmente, lo que lo enaltece como ser humano. A eso me refiero, que esto ha venido realmente a... Esto del COVID ha venido... Sí, no todos. Y tampoco, a ver, pienso que es un año que no nos vamos a olvidar, respondiendo a tu pregunta, pero pienso también que no todos van a cambiar porque es muy difícil cambiar la condición humana. Sí se puede modificar un poco el comportamiento, que es necesario modificarlo, pero hay muchos seres humanos que no creo que cambien. ¿Sabes qué yo? Marcelo y yo siempre charlamos, es un código entre amigos, yo sé, sin ofender, siempre digo que la gente... Y lo he dicho en conferencias, la separo a la gente entre zombies y los que honran la vida. Y que nadie se ofenda. Zombi es el que se levanta, desayuna, como automatizado, ¿no? No agradece jamás que se despertó, cuando se podría dar muerto durmiendo, va a trabajar, vuelve... Y todos los días son igual, una letanía. ¿Saben quiénes honran la vida? Los que se levantan, a pesar de estar tristes, a pesar que de repente no durmieron entre una noche porque las deudas los consumen, no saben cómo pagarlas. Y se levantan igual. Se levantan, agradecen y encima buscan cosas que les hagan bien. No sé, lo que sea. Salen a correr, entrenan. Esos son los que honran la vida, no sé si estás de acuerdo. Y los que dejan una huella. Yo creo que nadie debería, en este mundo, dejar que un día terminara sin haber hecho algo bueno por otro. Algo mismo. De estar en la oreja, si se puede, de un abrazo, o por uno mismo. Y es como dice Marcelo, habrá algunos que aprenderán a honrar la vida y habrá otros que nunca tomarán conciencia y seguirán siendo zombies. Pero yo, ni él ni yo, nos vamos a hacer cargo de eso. Y respetamos igual a los zombies, poniéndole un poco de humor. Porque forman parte de la existencia. No vivimos en un mundo perfecto, Mónica. No. Convivimos en un mundo caótico y perfecto. Pero igual se puede hacer feliz. No tengo tu nivel de espiritualidad y me da bronca. Me da bronca que pasen por la vida intrascendentes, sin dejar nada. No importa, no pasa por nivel de espiritualidad o no. Yo soy una persona como cualquier otra y simplemente, como le digo a mis alumnas, el yoga va de la mano con mis vivencias personales. Gracias a las meditaciones y que me siento a pensar cada acción y reacción que estoy realizando en mi vida es lo que me lleva después yo a hablar con una persona y guiarla, orientarla. No decirle lo que tiene que hacer porque no soy el papá de nadie. Pero ampliar su espectro de... Bueno, podrías ir por este lado o por el otro. Yo haría esto, no lo hagas porque yo te lo digo. Pero no es que sea más nivel. Tampoco no estamos midiendo con un sensor quién es más o menos espiritual. Porque también están los falsos espirituales. Que vos los ves, que son todos muy suaves al hablar. No quiero entrar en detalles. Pues ya sabes que todavía es un tsunami. No hay mucha contención por parte de esa gente. No. Estabas pensando qué lindo sería un programa Claudio, María y Marcelo juntos. Tres horas, pensábamos. ¿Les gusta, chicos, la idea? Muchas veces hemos hablado en este programa de resiliencia. ¿Qué es ser un resiliente? Lo explico por décima vez. Una cosa es caerse y levantarse. Eso no es ser un resiliente. Te caes, te levantas y seguís. Capaz que seguís como estabas, te sacas el raspón. El resiliente es el que se cae, se levanta y se reinventa. Yo tengo fe y te pido tu opinión de que este 2020 deje una generación de resilientes. ¿Qué pensás? Y pienso que sí. Va a dar una generación. Así como también te he dicho de que hay gente que no va a mostrar su mejor lado, su parte de espiritualidad y de esperanza, también pienso que sí. Las generaciones más chicas, los niños, van a ser más resilientes, van a entender y valorar muchísimo más la vida. No casualmente la otra vez, sabiendo que íbamos a tener la entrevista, porque a mí a veces me vienen como pensamientos o imágenes y realmente me da una cierta tristeza los niños de hoy. Porque yo cuando era niño yo me levantaba y me despertaba para desayunar y para jugar a la pelota y me trepaba a los árboles, me despertaba para vivir feliz en una aventura. Ahora te levantás siendo niño para protegerte, porque el mundo te agrede desde que te levantás hasta que te acostás. Te levantás impidiéndote dar abrazos, te levantás impidiéndote ir al parque o con cuidados, guardando distancias. Esto, si bien sé que es necesario por una cuestión de higiene, pero va a tener unas consecuencias en el comportamiento humano. No abrazos lejos. A veces pienso en los niños. Yo debo decir que a la hija, mi hija no la abraza más porque no me deja porque tiene 15 años y ya no. Pero la abrazaría todo el tiempo. Pero es muy interesante lo que planteás. pero más allá de eso y volviendo a los niños, tenemos otro problema con los niños que es lo que la señora Pilar Sordo llama el dios pantalla. nosotros salíamos a la calle a jugar con la patineta, ellos se despiertan, ya tienen la cámara de celular, la pantalla, entonces ese es el mundo. Y bueno, es lo que le tocó vivir. Eso es lo que le tocó vivir. Y van a ser resilientes a estar en la pantalla también. Yo pienso que el ser humano siempre es resiliente en todas las épocas, más allá de si nace resiliente o se hace. Yo le digo a veces a algunas alumnas o a algunos amigos no se preocupen tanto por sus hijos y por sus nietos porque es muy de la madre y de la abuela preocuparse porque yo no estoy, le va a faltar esto, lo otro. No se preocupen porque el ser humano se va a arreglar. Ellos se arreglan. Como me arreglo yo, te arreglas tú. Aquí el ser humano siempre por naturaleza es resiliente y siempre se va a arreglar. Se va a arreglar de una manera u otra. Mirá, lo otro de una anécdota con Maite, hablamos con el de Maite porque es mi hija pero la conoce de chiquita. Y yo decía, le dije en un momento porque empezó la época de las salidas, le dije mamá te dio valores porque salió toda una noche y me dijo no soy chuta, no me escribiste en toda la noche. Le digo no, yo te di valores, ahora tenés alas para volar. Yo no voy a estar llamándote a casa cinco minutos. A ver, confío que vas a usar lo que yo te di y te tengo que soltar porque es parte. Es la vida. Bueno, ahora quiero, porque hace un tiempo que mi amigo me dice quiero hablar de minimalismo, yo no entiendo nada, voy a aprender con ustedes. Marcelo, hablá de minimalismo, contanos qué es. Bueno, todo surgió gracias a el COVID-19. ¿En serio? Claro. Joda. Porque gracias a la cuarentena, si bien yo ya tenía la información y el concepto de lo que es el minimalismo, porque está la corriente arquitectónica que surgió en los años 60, donde se generan ambientes prácticamente que vacíos, pero no vamos a abordar la parte de arquitectura. No estoy facultado para hablar de arquitectura, pero sí, empecé a hurgar, empecé a leer, empecé a buscar en YouTube y todo eso y el minimalismo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Que tú me decías, pero ¿cómo? ¿Por qué querés hablar de minimalismo? Porque yo quiero hablar de otras cosas. Tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, porque tiene que ver con ir muy liviano por la vida, quedarnos con lo que realmente nos hace feliz y es necesario para nuestra vida. En un mundo de consumo, donde te dicen qué consumir, qué no consumir para sentirte bien y llenarte de cosas, porque te va a hacer mucho bien y sabemos que no es así. Empecé a hurgar en ese material del minimalismo, empecé a estudiar, leer libros y eso y realmente tiene mucho que ver con el yoga también. Porque el minimalismo maneja el desapego. Date cuenta tú que nosotros que hacemos yoga es como que querés cultivar el desapego para no arriesgarte emocionalmente a las cosas para evitar ese sufrimiento que te trae el apego. Y el materialismo que es lo que dentro de tantas cosas que te enseña es empezar por vos mismo, por tu vestimenta, cuánta ropa usás, si no la usaste mínimo dos años no la vas a volver a usar. Entonces, a partir de ahí la donás, la donás, la regalás, la vendés, tú ves lo que haces. Lo mismo con los muebles. ¿Cuántas veces tenemos la casa llena de muebles, de cosas que son innecesarias? Entonces, el hecho de tener una casa más amplia, con menos muebles, un guardarropa con menos ropa, ¿qué valor es? ¿Cuál es el resultado? Más tiempo, más tiempo para vivir, más tiempo para disfrutar. No tenés tantas cosas para limpiar, no tenés que preocuparte que esto, que lo otro. Entendiendo, o sea que el minimalismo tiene que ver con el despojarse, con el desapego, el apego a las cosas materiales, inclusive afectivas. Ahí eso también quería ir, la parte del minimalismo con las personas. Muchas veces estamos rodeados de muchas personas, pero son pocas las que realmente nos importan o están presentes en el momento que necesitamos. Entonces, el minimalismo lo que te enseña también es realmente quedarte con las personas que tú considerás y sos considerado. El resto no te presta, digamos, te quita la energía como que estar preocupado por personas que no tienen el valor. Lo mismo con las cosas materiales. Si tú no estás apegado a algo material, despojate de eso porque ¿para qué lo vas a tener? Y realmente sí quedate con lo que precisás, con lo que tiene el valor necesario. Por eso, aparte yo hice eso en mi casa, viene el ejemplo. Tanto tiempo disponible porque a mí... Sí, yo hace unos meses que no venía a la casa de Mase que es todo muy lindo, yo ya lo he contado y hoy me la encontré como más abierta, ¿no? Sí. Con más lugar. ¿No te imaginas todo lo que sacamos? Porque teníamos cosas guardadas, porque nos gustan las losas, por ejemplo, el lo que es de bazar y eso y comprábamos y comprábamos. Nunca usábamos ni la mitad. Disfrutá lo mejor 209-606. H. Stagnari. Vinos de autor. Homeopatía Farmaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Farmaco Farmacia Ecológica del Uruguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 30 minutos, 3 veces por semana, te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. ¿Te acuerdas cuando yo le hago a los famosos el cuestionario pivot? Sí. ¿A vos te gusta? Sí, me gusta. Nunca lo hicimos contigo. A mí me encantaría ver, Marcelo. ¿Cuál es tu sonido favorito? El silencio. ¿Sabés que sabía que me vas a decir? A mí también. El silencio. ¿Y el sonido que más detestás? La indiferencia. A ver, ¿eso es un sonido? Cuando tú te acercás a las personas en busca de una respuesta, en busca de, no precisamente verbal, en una respuesta de mirada o de atención y tenés indiferencia. Eso es bastante incómodo. Me hiciste acordar un poquito a Rolón 430, que le dije cuál era su palabra favorita y cuál era la palabra que menos le gustaba. Y él dijo, no sé si es una palabra. Creo que lo peor que le puedo decir a alguien es ingrato. Claro. Entonces voy a esto. Va por ser. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Será gracias por estar agradecido? No. Si bien hay que ser agradecido, por supuesto. Porque la vida es gracia. ¿La tuya cuál? Mi palabra favorita es celebración. ¿Celebramos la vida? Celebrar todo. Celebrar todo. ¿Cómo celebramos en octubre? La vida te permite la celebración. Por supuesto. Si no tenemos la vida, no podés celebrar. Entonces para mí la palabra es celebración. Decirles, porque yo siempre les digo, la vida hay que celebrarla todos los días. Con el café, con leche en la mañana igual. ¿Y la palabra que menos te gusta? Hipocresía. ¿No te gusta la gente? No, para nada. Yo siempre digo el doble discurso, pero es lo mismo, ¿no? Estamos llenos de eso. Marce, no habré sido lo que sos, que es maravilloso. Porque sos instructor de yoga, has enseñado y has introducido en el mundo espiritual a mucha gente, incluyéndome. Has hecho retiros que nadie sabe, que es solo vos, hasta el del silencio. Les cuento que el retiro del silencio es el que Julia Roberts hace en su famosa película, Comer, Rezar y Amar. Yo he intentado, ¿no? Pero tenerme callada en mis siete días es una cosa. De ahí viene el nombre de nuestro salón, Antarmogna, silencio interior. El silencio es maravilloso. Está el silencio interior y también tú practicarlo. Lo podés practicar en tu casa también. Programarte para estar... En casa estaría en todos, chocho. Un tiempo determinado en silencio, sin televisión, sin celular y sin nada. Y hacer las cosas de tu casa, pero en absoluto silencio. Bueno, partiendo de esa base. De no haber sido lo que sos, ¿qué te hubiese gustado hacer? No voy a dar la respuesta que por lo general a veces escucho ahí que la gente dice, sería el mismo, el mismo... No, yo buscaría ser otra cosa que no ser esto. Yo te soy sincero. ¿Otra profesión? Otra profesión. ¿Alguna que te quedó como si tú la pendiente queda allí? Lo que sí me gustaría hacer, sentirme más libre quizás de lo que puedo ser ahora. No te podría decir una... ¿Cómo te puedo, a ver, explicar? Encerrado, empresario, esclavo... Esclavo no podría ser de un sistema. Me gustaría ser más libre, sí, de lo que puedo ser hoy. ¿Qué? ¿Vivir en la jungla? No sé, libre. Uno puede estar libre viviendo en la ciudad también. Sí. No, pensé que podías ir por el lado de alguna profesión que te hubiera gustado. No, 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 no. Porque yo creo que siempre, nunca te lo dije, siempre creí que hubiese sido un muy buen maestro. De hecho, lo sos. No, no, no porque todos somos maestros. No presto atención a eso porque todos somos maestros de alguna manera. Todos aprendemos. Incluso de una persona que te la cruzaste cinco minutos en la parada de Aunibus y te da un mensaje, eso es un maestro. Sí. Hay que estar despierto y en alerta. Escuchar las señales. Simplemente, no sé, nada puntual, pero sí me gustaría ser más libre. Porque hoy por hoy no somos tan libres como aparentamos ser a los hechos marremito. ¿Qué no hubiera sido nunca? Una vez vi una entrevista a este actor que me encanta, Bradley Cooper, que dijo, sepulturero. Me encantó. Sí, bueno, está bien. ¿Qué no hubiese sido nunca? Decirlo sin miedo porque yo creo que sí. No tengo miedo, al contrario, lo digo con ganas. Decirlo con ganas. Político. Ya sabía. Y sacerdote. No sería nada de eso. Ustedes saben que el tiempo, ahora dura una hora el programa, igual se nos hace corto y con Marcelo podemos estar horas hablando. Así que para redondear esta charla que ha sido una charla íntima a pesar de las cámaras, esa cámara es tuya y yo quiero que le digas a la gente lo que te nazca del corazón, que creas que los puede ayudar hoy por hoy. Bueno, antes de dar un mensaje, quiero agradecerle a Félix por elegirme para el primer programa, agradecerte a ti nuevamente, estoy a disposición. Si puedo hacerle algún aporte, aquí estoy. Y bueno, como mensaje, gente, porque quiero buscar frases que lleguen realmente y no más de lo mismo que todo es un aprendizaje. Que esto también pasará. El hecho, claro, el hecho de despertarnos en nuestra cama con vida y un día para disfrutar ya es bastante. estar con salud, tener un plato de comida en la mesa, tener alegrías, alegrías de disfrutarlo con amistades, con familia, con lo que sea. No hay que perder la esperanza, se puede salir. El ser humano tiene esa fuerza, ese poder de volver a reconstruirse, de hacer siempre una mejor versión de sí mismo. Así que mi mensaje es ese, a no perder las esperanzas. Siempre hay un horizonte y nos podemos arreglar, nos podemos acomodar. Por supuesto que sí. Ha sido un placer para mí este programa, un placer especial. Yo les pido disculpas a todos, si a veces tengo esa honestidad un poco polémica y frontal, pero el día que no la tengan no voy a ser yo. Ustedes saben que cuando yo grabo mis videos hasta en Instagram soy un poco polémica porque digo la verdad, lo que gusta y lo que no le gusta y el que no, que cambie de canal. Pero para mí fue un placer porque estar con alguien con su sabiduría y que además tengo el honor de que sea mi amigo fue muy importante. Así que en presencia de él voy a hacer los agradecimientos. Primero y antes que nada a los auspiciantes que aún en un momento como este me sostuvieron porque este programa se sostiene con auspiciantes. Un beso grande a Virginia Moreira y a su esposo de H. Stañar y Vinos, los mejores vinos del Uruguay, los ganadores de todos los premios. Gracias Virginia por tu amistad y por tu confianza. Gracias Álvaro Padín y Luz de Rapalín de Betel Spa por seguir. Gracias también a Leonel, querido Leonel de Homeopatía Farmeco, por seguir apoyándonos. Y gracias a Marí Madá, boutique de calzado, una empresa chiquita que aún así decidió seguir apostando y seguramente alguno nuevo entrará. Y ahora voy a agradecer a mi staff, a los que me peinan. Un beso grande a Betty, querida staff, misage, por estos rubios que la gente me pregunta ¿qué rubio es? Digo, a jorobarse, este rubio es mío, no se lo pidan a Betty. Hoy me peinó Alejandra, beso grande a Alejandra Casañol por este brush sencillito porque había mucho humedado y llovió. Quiero agradecer también, me estoy maquillando yo, te mando un beso Fio Figares porque ya no me pueden maquillar por falta de tiempo. Agradecer a mi cosmetóloga Carolina Bardino y contarles que si entran a la página, en Instagram y la buscan a Caro, está haciendo boom realmente. Ahora vamos a pasar unas imágenes, creo que feliz las tiene. Con unos tratamientos, Marce, nada invasivos que incluyen. Escúchenme, lifting completo de rostro que tiene, lifting de papada, cuello, ojos, tratamientos antibolsas, o sea, y hasta creo que un bye bye estrías que ella le llama. Todo eso va a aparecer en imágenes, pero ¿saben una cosa? Yo no creía en estos tratamientos y yo adelgacé mucho, no sé si se nota en la cámara, pero en la cuarentena es el único ser humano que adelgace darse yo, no sé. Y los tratamientos de Caro me ayudaron un montón a que no se cayera la piel. Consulten con Caro Bardino, así que a Betel Spa, a Valentina, mi amiga de Betel, por estos programas de bronceado maravillosos que me permiten estar blanquista, que a mí no me gusta. Y un gracias muy especial a alguien que se tomó la molestia hoy de ir hasta mi casa para sacarme unas fotos con este pantalón espectacular que tengo puesto. Viviana Nasta Lake, amada mía, Uruguay. Esta remera es gués, es mía, pero Viviana tiene esa ira al día de dejarme usar igual. Vivi querida, gracias por tu amistad, por venir corriendo hoy, porque saco unas fotos maravillosas. Gracias por vestirme, es un placer usar tu grifa. Juan Pelaguna, a pasitos de shopping, visiten a Viviana y visiten a amada mía, que todo lo que yo uso lo tiene Viviana. Un beso grande a todos, merecen lo que sueñan. Y a vos que te voy a decir, que te amo con todo el corazón y que agradezco a la vida que un día, hace muchos años, nos haya cruzado. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Merecen lo que sueñan. Gracias, el agradecido. Este programa fue presentado por Betel Spa y Sintesis. Marketing y Comunicación.